El misterioso perro Este es el misterio mas grande del mundo Estamos grabando con un drone Grandisimo Para quien no me descubra Aqui esta Hola perro Que tal No veo nada Listo ustedes no lo notan para subir el brillo Bueno perro Que hace perro Que perro Bueno el misterio es este Porque este perro es tan pequeño Porque es tan pequeño perro Ahora no se Oh si Es porque te di hambre Me cambió una caca Y me hice pequeña Porque la caca es pequeña Yo tambien Que buena historia Por no te comas mas cacas Esperate ¿Esa no era tu voz? No es que tambien me comio el microfono Ok Espérate los perros no hablan ¿Por qué puedes hablar tu? ¿Por qué? Ya te dije Me comio el microfono ¿Y eso que tiene que ver? Y si tambien me lo pregunto yo Ok Ok ¿Y usted puede hablar? ¿Eh? ¿No? ¿Y te rasco? ¿Puedes hablar? No 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 puedo hablar Ok ¿Por qué tú se puedas hablar y ya no? Ya te dije Me comio el microfono Ya cállate ¿Y por qué? Pero espera Eh Quiero mas preguntas Ya cállate Vete de aquí Oh Que mal perro eres Ok perro Dinos ¿Por qué te comiste el microfono? Oh pues ¿Por qué? Ah Ah No lo se ¿Por qué no lo sabes? Ah ¿Qué te voy a decir? Pero bien Está ahí el microfono Me lo comí Pero el siguiente me comí El microfono Porque entonces era súper grande Y pues por eso Oh Aquí apareció Mi mascota Un pie Wow Mascota Diles por qué me comí el microfono Estamos comiendo croquetas Y Está loco Mi mascota está loca No le hagan caso ¿Por qué? ¿Por qué tienes una mascota? Si tú eres la mascota Oh Sí Es que Es que a ti se da Gigantesco Y pues Por eso El doble del tamaño del perro Que está ahí arrascándose Como loco Oh Pues es que tengo Pues es que tengo una mascota Porque Porque antes yo era un perro gigante Y era un Un pie Chiquito Oh Ok Bueno pues Tengo más Shh Espérate mascota Ya cállate Oh Es el perro Ey Aquí Déjame en paz Ey perro Explícame en serio ¿Puedes hablar si o no? Que no puede hablar Oh Y te entiende No lo sé A ver Lámame si me entiendes Al parecer no me entiende Tengo su lengua Oh sí Oh Me la vio Si me entiende Wow Yo pensaba que no Bueno pues ahora qué No lo sé Ok Me he escondido A ver qué hacen A ver Voy a acerco la cámara Ahí está Se ve borroso Pero está bien Ahí tenemos al perro Que está haciendo Oh sí Ya puedes hablar Ya se fue Oh sí es cierto No puedes hablar ¿Por qué no puedes hablar? Tienes que comerte el micrófono también Oh Interesante Interesante Ahí están ¿Nos pueden decir algo? ¿En la cámara? ¡No! ¡Qué asco! Perro gigante Habla No No puede ser ¿Puedes hablar? No No puedo hablar ¿Y qué estás haciendo ahorita? No ¡Ahhh!